Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar el programa, en este caso hablando de que ha concluido la segunda cumbre extraordinaria de los países del ALBA y de los países de Petrocaribe una cumbre muy importante y que estamos persuadidos de la significación que tiene esto para la economía de los países del área, así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para que amplíen sobre este tema Bueno, se ha celebrado en Caracas esta segunda cumbre extraordinaria de la alianza bolivariana de los pueblos de Nuestra América y también de Petrocaribe hay que decir que estas dos alianzas estratégicas agrupan a 23 estados, 23 países de la región y algunos cálculos dicen que podría constituirse en la cuarta economía del mundo en cuanto a sumas de Producto Interno Bruto de estos países dentro de las cuales hay que destacar sobre todo la importancia que tiene Venezuela como potencia petrolera Yo destacaría dos cosas de esta cumbre por las cuales hemos traído esta temática a nuestra tertulia una es que se ha anunciado la creación en el medio plazo de una zona económica común incluso el presidente de Venezuela anticipó que es que Venezuela va a plantear dentro del Mercosur que sería el mercado de los países de América del Sur donde se integra ahora Venezuela como nuevo miembro va a plantear la incorporación de esta zona económica nueva esta zona común lo que va a plantear es que Petrocaribe con el ALBA y Mercosur conformen esta nueva zona especial digamos que para plantear una especie de alternativa como nuevo bloque geopolítico y económico frente a otras potencias económicas en el mundo esto es un tema bastante interesante se ha creado incluso una especie de comisión de varios países encabezados o coordinados por Ecuador que va a tratar de dar forma a este proyecto que sería uno de los nuevos proyectos de integración regional y un segundo dato que a mí me ha parecido interesante en las noticias que hemos estado recibiendo es que ha participado de una manera activa en esta cumbre por ejemplo el director de la FAO es decir, un organismo de Naciones Unidas vinculado al derecho humano a la alimentación a la lucha contra el hambre ha participado de una manera activa incluso reconociendo todo el esfuerzo que han hecho los países del ALBA fundamentalmente en contra del hambre y en cumplimiento de uno de los grandes objetivos del milenio de los otros objetivos que es la reducción drástica de la desnutrición en el continente y bueno, me ha parecido interesante acercar estos dos apuntes Buenas noches Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros nuestra gratitud siempre y ya de paso les felicitamos por estas fechas navideñas y el nuevo año pero sean muy felices y que tengan mucha salud y amor efectivamente es una cumbre importantísima no sé si la gran prensa ha reflejado esto no nos hemos detenido a mirar pero la segunda o sea, la segunda reunión segunda cumbre de los países miembros del ALBA y Petro Caribe que suman 20 naciones han sumado 20 naciones en este conclave pues han planteado nuevas estrategias para el desarrollo social y económico de la región estábamos comentando el programa pasado como gracias a este proceso integrador que está teniéndolo en la región pues los países al sur de Río Bravo se han ido liberando se han van logrando su verdadera independencia su verdadera soberanía de el coloso del norte y en este caso hay que destacar la visión extraordinaria de dos y valga la redundancia excelso y extraordinarios líderes como fue el fallecido presidente Hugo Chávez y el líder de la revolución cubana Fidel Castro o sea que es la o sea el origen de todo lo que está ocurriendo ahora en Centroamérica Latinoamérica y el Caribe tiene como concepto ideológico y como tarea fundacional el pensamiento la idea brillante de ambos líderes y aquí lo que se trata es de poner en el centro de todo el desarrollo económico y social de la región la política en beneficio del ser humano de los pueblos olvidados los pueblos excluidos y me llama la atención disculpe que el presidente de la FAO o sea el director general mejor dicho director general de la organización de naciones unidas para la alimentación y la agricultura FAO José Graciano da Silva agradeció aquí los esfuerzos de gobiernos y pueblos de América Latina y el Caribe para erradicar el hambre en 2025 y señala que hay 50 existen 50 millones de personas en el área que pasan hambre muchas de ellas o una parte de ellas en un país como Haití no se recoge que esas 50 millones esté incluido ningún cubano y nosotros cada vez que vemos en la prensa en la prensa burguesa en los grandes medios que se ataca a Cuba siempre se habla de miseria siempre se habla de hambre y sin embargo no se menciona la realidad de los países de la región donde Cuba con la política impulsada por la revolución ha logrado y sigue trabajando para que este fenómeno este flagelo no sea parte del quehacer del pueblo cubano todo lo contrario y bueno esto es un un paso más importante porque ya se habla no solo de bueno la actividad del ALBA está encaminada a corregir las asimetrías en los países de la región en un nuevo concepto de solidaridad de complementariedad donde precisamente esté el ser humano en el centro de las políticas que impulsen los países de la región pero ahora se plantea la creación de una zona económica exclusiva ALBA Petrocaribe que trabajará en cinco áreas y cito las áreas son transporte y comunicaciones programa estructurante de entrenamiento productivo programa estructurante de turismo comercio e integración y desarrollo social y cultural aquí también se plantea por ejemplo que un proyecto de que todos los países dignatarios de estas organizaciones tanto ALBA Petrocaribe pues sus pueblos tengan acceso a estudios universitarios o sea acceso a la cultura acceso a estudios superiores y esto individualmente es una tarea que ayudará al desarrollo social económico de la región y desde luego es un trabajo muy acentuado o sea muy visible en cuanto a los derechos humanos hay más cosas pero bueno yo creo que tú decías Lázaro hacías mención un poco al origen de la idea al sustrato de todo esto y has mencionado a Fidel y a Chávez y hay que recordar que Chávez llegó a Cuba por primera vez conoció a Fidel por primera vez en persona en el año 1994 él había salido de la cárcel recordemos que en el año 1992 hay un movimiento cívico-militar en contra del punto fijo en Venezuela él es encarcelado y finalmente es amnistiado y en el año 94 en la primera de sus salidas viaja a Cuba invitado precisamente por el actual historiador de La Habana por Eusebio Leal es decir que Eusebio Leal tiene bastante de culpa en todo lo que está pasando ahora en América Latina y en todos los cambios de escenario político en la región Eusebio Leal invita a Chávez a hablar a estar en La Habana a dar una conferencia magistral sobre el movimiento bolivariano revolucionario 200 que es el movimiento político que él encabeza después de que sale de la cárcel y él comenta a Chávez que él no sabía que Fidel le estaba esperando ni se imaginaba que uno de sus grandes líderes digamos su padre ideológico estaría esperándole nada más y nada menos que en las escalerías del avión y bueno hay unas palabras dice me asomo por la ventanilla del avión y veo al caballo allí parado les confieso me entró un frío inmenso veo a Fidel parado en la pata de la escalería yo cargaba un maletincito y eso lo puse en el suelo para darle un gran abrazo bueno pues a partir de entonces es cuando se crea una relación bueno de amistad de hermandad ideológica y bueno hay que mencionarlo porque al margen de la anécdota a partir de ahí es cuando entre ambas figuras políticas se empiezan a generar y a crear ideas de integración de solidaridad de fraternidad que finalmente poco a poco se van concretando en miles de programas sociales si dos visionarios que no por gusto el Estados Unidos y las distintas administraciones incluso la actual han tratado por todos los medios de socavar de revertir la historia y de destruir los procesos revolucionarios y populares democráticos hay que esta palabreja que tanto utilizan necesitan destruirlo para mantener ese dominio en la región yo creo que está avanzando América Latina y el Caribe hay una que haría citar brevemente lo que dijo el presidente de Bolivia Evo Morales que en su intervención en esta cumbre Alba Petro Caribe dice que gracias a las políticas sociales implementadas por el comandante supremo Hugo Chávez y el líder revolucionario Fidel Castro los pueblos de Sudamérica y Caribe han sido liberados creo que ahí recoge todo lo que significa todo este proceso que no tiene vuelta atrás están tratando de socavarlo las potencias imperialistas las oligarquías pero tienen fuerza y se va a constituir ahora con estos nuevos proyectos un fuerte bloque regional que yo creo que va a ser ya el impulso definitivo a la verdadera y definitiva liberación independencia de nuestros pueblos de se te achievedo en la